¡Aplausos! 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 Podemos volver a las pistas. Tranquilidad porque somos conscientes de haber hecho un buen trabajo. Y felicidad porque ya mismo volveremos a vernos todos. ¡Justa! ¡Para ti! Muchas ganas de volver a hacer lo que nos gusta. De volver a disfrutar del baloncesto. Y bueno, espero veros muy pronto por las canchas. Ahí va el balón de Cava, Luis. ¡Aplausos! ¡Buen pase Cava! Bueno chicos, pues aquí seguimos con muchas ganas de volver a reunirnos. Y de hacer lo que más nos gusta. De jugar al baloncesto y compartir muchos momentos. Seguimos con la esperanza de volver a compartir pistas. ¡Vamos! ¡Prepárate David! ¡Buen pase Cavi! Bueno chicos, pues con muchísimas ganas de volver a entrenar. De estar con vosotros. De sudar en cada entrenamiento. De estar a tope. De seguir con esta racha ganadora. Pero bueno, ahora toca estar aquí. Entrenando aquí en casa cuando podemos. Pasando el tiempo lo mejor que se puede. ¡Buen pase Cavi! 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 Y sigáis entrenando. ¡Vamos Pinar! ¡Vamos Pinar! ¡Vamos Jorge! ¡Buen pase Cavi! 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 Por mis circunstancias os tuve que dejar. ¡P5! ¡P3! ¡P6! ¡Buen pase Cavi! ¡Buen pase Cavi! José, mi seguro que tú no eres el único que tiene muchas ganas de volver al cole. Ojalá vernos todos pronto allí y disfrutar de buenos momentos en la pista. Buenas, ¿qué tal? Parece que por fin vemos la luz al final del túnel y que poco a poco esto está volviendo a la normalidad. Esperemos que dentro de no mucho tiempo podamos volver a disfrutar con vosotros ahí en el pabellón del cole de lo que más nos gusta. Ahí la lleva Fran. Ojalá esto termine cuanto antes y estemos todos en el pabellón en el final animando a este equipo. Un abrazo a todos y deseando bello. ¡Tómanos a! Buen pase, Fran. Ya estamos al final del confinamiento. Me acaban las últimas semanas y pues nada, tengo ya muchas ganas de volver. Mucha ganas de volver a la pista, mucha ganas de volver a ver a mis compañeros. Vaya pase, Nosa. A ver si mejoramos. Bueno chicos, qué deciros. ¿Qué nos lo hayan dicho ya mis compañeros? Un fuerte abrazo a todos. Ya queda menos. Este partido lo vamos a ganar. Y nada, mucha ilusión de volver. Estar todos juntos. Y al disfrutar del básquet a lo que más nos gusta. ¡Espéren al básquet a lo que más nos gusta! ¡Espéren al básquet a lo que más nos gustó! Gracias por ver el video.